Si definitivamente más en niños y en adultos mayores se ha incrementado la consulta en ese aspecto. Llegan aquí con vómitos, diarrea, malestar general, dolor de cabeza, dolor del cuerpo. Entonces se les da tratamiento curativo y además se les proporciona suero por vía oral para evitar la deshidratación. Por lo regular la mayoría de los pacientes son de la tercera edad, en diabéticos o en que tienen problemas de mala alimentación y en niños se ha incrementado este número de casos. Aquí a pesar de los programas que tiene el sector salud en lo que respecta a medidas preventivas, a veces nuestras gentes no llevan a cabo el manejo adecuado, lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos después de ir al baño, el baño diario, la limpieza de los alimentos y sobre todo también algo muy importante es que las madres sepan adecuadamente cortar las uñas de sus hijos porque a veces entre las uñas van a tierra y fácilmente tienen una contaminación y una enfermedad que son bastante frecuentes. Sí, la verdad es que hay colonias que están muy marginadas, que hace falta un dispensario médico a la mano. A veces la situación crítica económica no tienen ni para el transporte, entonces por eso no acuden. Esto es más frecuente en colonias marginadas como el cenizo, la nueva imagen, los montes, gobernadores, 24 de agosto, la periodistas, muchas colonias que les falta precisamente un dispensario médico a la mano para tener, acudir a tiempo y evitar complicaciones. Ojalá que se lleven a cabo estos programas.